Te conocía, te escuchaba, te amaba, mas llegó el día de tu crucifixión Sentí perderse, aquel a quien yo amaba, y con tu muerte, llegó la decepción Salí corriendo, sin fe, sin esperanza, y en el camino, alguien se nos unió Quiso saber, se ganó nuestra confianza, que van hablando, el hombre preguntó Nos hizo comprender las escrituras, nos explicó la palabra con dulzura Mientras tanto, mi corazón ardió Y en nuestro hogar, en la aldea de Maús, partiendo el pan, yo reconocí a Jesús Y en nuestro hogar, en la aldea de Maús, partiendo el pan, yo reconocí a Jesús Y supe que mi Señor, resucitó Salí corriendo, sin fe y sin esperanza Y en el camino, alguien se nos unió Quiso saber, se ganó nuestra confianza Que van hablando, el hombre preguntó Nos hizo comprender las escrituras, nos explicó la palabra con dulzura Mientras tanto, mi corazón ardió Y en nuestro hogar, en la aldea de Maús, partiendo el pan, yo reconocí a Jesús Y supe que mi Señor, en nuestro hogar, en la aldea de Maús, partiendo el pan, yo reconocí a Jesús Y supe que mi Señor, en nuestro hogar, en nuestro hogar, en la aldea de Maús, partiendo el pan, yo reconocí a Jesús Y supe que mi Señor, resucitó 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 Gracias.